Bueno, mirá, todos somos músicos, trabajamos con la música, algunos en la docencia, todos en los escenarios y desde chicos nuestra pasión por los Beatles nos hizo tener latente esta idea de hacer un grupo de homenaje, un grupo donde podamos tratar de reproducir con lo mejor posible los temas de los Beatles. Así que surgió un poco como una idea, como un proyecto y bueno, después se fue haciendo realidad con mi amigo Walter Jerez, con su hermano y después con los chicos que se incorporaron, todos muy fanáticos y bueno, disfrutando, tratando de entregar lo mejor de nosotros, estudiando, preparándonos, bueno, empezando este camino y bueno, con la idea de recorrer diferentes grupos de escenarios, un poco la idea. Digamos, algunos son de Luján, otros son de Rodríguez, contanos como es la composición del grupo. Bueno, bueno, los hermanos Jerez son aquí de Rodríguez, Gaby Flores es también de aquí de Rodríguez, Nicolás Almeira es de Luján y yo soy de Robos, México. De Robos, digamos que los unió a los Beatles. Exactamente, nosotros tocamos juntos con los hermanos Jerez en el grupo Sentires de Luján, somos honoristas, yo soy cantor de folclore, en realidad, y autor, y bueno, Walter también, pero bueno, esta pasión que sentimos por los arreglos vocales, por la música, tratamos de plasmarlo en este grupo, ¿no? ¿Cómo es que un grupo como los Beatles, después de tanto tiempo, sigue todavía teniendo tanta gente que le gusta, que los tiene como admiradores? Tiene que ver con la entrega, sobre todo, las ganas que tenían ellos de probar nuevas cosas. Probar nuevas cosas desde lo armónico, desde los arreglos vocales, la innovación, por eso sigue teniendo actualidad, y muchos artistas desde los 60 para acá siguen utilizando las progresiones armónicas y los recursos que empezaron con los Beatles, como novedad, pero como digo, desde Lito Nevia hacia aquí, Luis Alberto Pineta, Charlie García, todos los argentinos y después músicos de todo el mundo tienen a los Beatles como referencia a la hora de componer y a la hora de hacer arreglos. Bueno, ¿el grupo ha pensado también, con canciones propias, canciones de otros grupos, también diversificarse a otras cosas? Vamos, estamos haciendo el proyecto para la segunda mitad de años, es incorporar una colección de clásicos del rock nacional también. Ajá, ¿algunos autores ya lo tienen en vista? Sí, sí, vamos a hacer clásicos, vamos a hacer de Charlie García, de Soda Estéreo, de Los Abuelos de la Nada, un poquito de todo, pero para que, por ejemplo, en espectáculos como fiestas, en eventos, podamos vestir el show con algo más que la música de los Beatles. Digamos, ¿ya tienen alguna otra fecha para tocar? Vamos a, yo me voy a ir a Perú con la música mañana, esta noche en realidad, y voy a volver después del 25 de julio y a partir de ahí vamos a empezar el cronograma de actividades que a partir del 15 de agosto vamos a estar tocando seguramente en Luján, en Cortines, etc.